Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a todos otra vez aquí un video más de PuncherRex ¿Cómo están gente? ¿Cómo están? Estamos aquí hoy en Plantas vs Zombies El juego 1A porque ya existe el 2 Pero ya lo jugaremos después de pasar este Empezando algo nuevo en este canal ¿Por qué? Porque ya como que se siente que la gente no le gusta Que esté subiendo minijuegos Quieren algo más Juegos de computadora, cosas así Entonces Vamos a empezar a jugar Lo que es Plantas vs Zombies En el canal solamente lo único que se seguirá subiendo El material que subía Era los reviews de videojuegos Que hacía anteriormente Que de vez en cuando voy a hacer uno que otro Pero las cosas de minijuegos Que iba a páginas de Facebook O así, eso ya no va a haber Va a haber puro de computadoras señores Minecraft Plantas vs Zombies O alguno que otro que vaya consiguiendo señores Entonces vamos a empezar Lo que es el nivel 1 Y espero, creo que voy a estar subiendo un nivel por día Y de otras Como te les diré De otras Juegos Estaré subiendo también No sé si se puede Unos 2, 3 videos al día Como había dicho otro día Pero no me había acomodado bien Entonces esperemos que ahora sí salga esto Entonces señores Vamos a jugar Ay que mello Que mello señores Que mello Y aquí es más o menos El nivel 1 es como un tutorial PopCap Game Presenta Wow Presenta Plantas vs Zombies Wow 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 Está con madre Me encanta plantas vs Zombies Si no saben bien Algo sobre mí Es que yo era bien adicto A plantas vs Zombies Entonces Si quieren alguien Pro jugando Plantas vs Zombies Soy yo señores Bien hecho Vamos a plantar la plantita Para ir agarrando los solecitos Sigue acumulando los soles Lo necesitas para plantar más Deja que caigan soles Ponemos plantitas Que no lleguen los Zombies a tu casa Y ahí vienen los Zombies señor Si Nivel 1 Creo que el día de hoy voy a subir El nivel 1, 2 y 3 Porque pues prácticamente están facilitos Ya los demás días veré Si subo 1 o 2 niveles Cada día Porque neta Si algo me gusta estar jugando Plantas vs Zombies Me encanta estar ahí Ideando A ver como pasa el nivel Ahí vienen los malditos Los malditos A ver vamos a ver Ah ya nomás hay que ganar Y tenemos una nueva carta Una nueva flor Nueva planta Semillas Boom ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.